Método de la Mariposa Método de la Mariposa Hacemos una ala que va en forma diagonal de un color Hacemos otra ala que también va en forma diagonal de otro color Y lo que vamos a hacer es dos antenas Esta antena lo que me va a dar resultado del anaranjado Y la otra antena el rosado el que me va a dar resultado de la multiplicación de estas dos Y vamos a hacer como una pancita aquí abajo Que sería como la cola Que en estos casos estos símbolos Esta cola, esta antena y esta antena Es la multiplicación de sus términos Vamos a ver Primero multiplico tres por dos Tres por dos son seis Ponemos el seis ahí Ahora hacemos El otro término Cinco por cuatro Ponemos veinte Y abajo Hacemos la multiplicación de quién Tres por cuatro Doce ¿Se ven que interesante? Ponemos el de abajo Que sería este doce Ponemos de primero el veinte Que lo tenemos acá Le ponemos más Porque estamos haciendo una suma Y desarrollamos la otra multiplicación en rosado Que sería seis ¿Y qué hacemos con ese seis y ese veinte? Se suma Entonces digo veinte más seis Veintiséis Sobre doce Siempre, siempre que tenga una fracción Y esta fracción se pueda simplificar Le sacamos su simplificación Ambos son múltiplo de dos O sea, tiene mitad Este es trece Y la mitad de doce Es seis Entonces, ¿cuánto sería el resultado? Trece sexto Y vean que esta es una estrategia Que podemos aprendernos Como tipo mariposa Hagamos otra Digamos que tengo cuatro séptimos Más un tercio El mismo proceso Hacemos las alas Primera ala Segunda ala Hacemos la antena del ala rosada Eh, naranja Hacemos la antena del ala rosada Y hacemos la pancita de abajo Hacemos la multiplicación Primero este Cuatro por tres serían doce La rosada siete por una siete Y siete por tres veintiuno ¿Y qué hacemos? El de abajo quedaría veintiuno Ponemos el primer valor Que sería el doce de este Que está acá Más siete Y doce más siete Sería diecinueve sobre veintiuno Y ahí no lo podemos restar Porque los dos son totalmente distintos Hagamos otra A ver si lo podemos hacer Ahora hagamos una diferencia Una resta Ocho tercios Ocho tercios Menos Eh, hagamos dos quintos El mismo proceso de la mariposa Vamos a hacerlo La primera ala Hacemos antena La segunda ala Hacemos antena Y la pancita de abajo Entonces primero hacemos la pancita Sería tres por cinco Quince Ocho por cinco Cuarenta Menos Porque hicimos esta multiplicación de acá Perdón Y tres por dos son seis Entonces ponemos Cuarenta Menos Seis Y a cuarenta Le quitamos seis Serían Treinta y cuatro Quince Ocho Preguntamos El de arriba tiene mitad Múltiplo de dos El de abajo tiene tercera Entonces no se puede El de arriba no tiene tercera Recuerden que siempre Hay que simplificar Pero vean que funciona Nuestro método Vamos a ver otro Cinco medios Menos Un octavo Hacemos lo mismo Hacemos la primera ala Hacemos la segunda ala Cruzada Su antenita Y la pancita de abajo Entonces decimos Cinco por ocho Cuarenta Y ojo Y la nada Es la multiplicación De los dos resultados Dos por una Dos Y abajo Dos por ocho Dieciséis Entonces que me quedaría Me quedaría Dieciséis abajo Cuarenta Menos Dos Y cuarenta Menos dos Treinta y ocho Sobre dieciséis Aquí ambos Tienen Son múltiplos de dos Treinta y ocho La mitad de treinta y ocho Es diecinueve Y la mitad de dieciséis Es ocho Entonces cual es El resultado de esta operación Diecinueve octavos Son procesos Bastante 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 Sencillito A la hora De tener ese cuidado Entonces No le tengamos miedo Es bastante sencillo Y vamos a ver Que nos va a ir Muy bien Con este proceso Ojalá que le hayan gustado Si tienen alguna duda De algún ejercicio De la escuela Se pueden comunicar conmigo Y no olviden Inscribirse Y suscribirse En mi canal Chao Subtitulado por Javier